El juez Luis Arias, el juez de La Plata, que dictó la medida cautelar para frenar el incremento en la tarifa de energía eléctrica en toda la provincia de Buenos Aires, está por estas horas aquí en Bahía Blanca brindando una charla. Aprovechamos para conversar con él y conocer los alcances de esta medida que se encuentra vigente y por eso repite que no hay que pagar la luz con el aumento. Es una causa colectiva que inició una ONG de la ciudad de La Plata y bueno, piden la anulidad de la resolución número 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que aprobó el nuevo cuadro tarifario para las distribuidoras del servicio eléctrico provincial. A partir de allí, todos los aumentos quedaron sin sustento legal y en consecuencia ordenamos que las facturas que fueron emitidas quedaran sin efecto y se emitieran nuevas facturas con el cuadro tarifario anterior. Hay una orden judicial y la orden judicial debe cumplirse, no solamente por las autoridades del Poder Ejecutivo, sino también, sobre todo, fundamentalmente por las empresas. No solamente hay una orden judicial, hay una resolución de los EVA, que es el órgano de control de la energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, que le obliga a todas las distribuidoras a acatar el fallo. De modo que hay una decisión no solo de la justicia, sino también del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en virtud del cual las empresas no pueden cobrar las facturas con aumentos. Lo que hay que hacer si las empresas quieren cobrar al margen de lo establecido en el fallo judicial es la denuncia penal directamente ante la Fiscalía de turno. La empresa sostiene que si la gente no paga, después viene una deuda importante que van a tener que pagar, porque esto es una medida momentánea. No, no, bueno, es una medida cautelar, es cierto, no es que hemos dictado una sentencia definitiva, pero hay jurisprudencia ya de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en este sentido. No es la primera vez que nos enfrentamos con esta situación. Es decir, la gente puede pagar, el usuario puede pagar la defensa eléctrica, pero después si hay una sentencia en contra, tendrá que hacer un juicio a la empresa para que le devuelvan el dinero mal cobrado. Entonces, hoy por hoy la medida está vigente, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en este sentido, de modo que no hay motivos para temer, por supuesto que siempre hay riesgos, digamos una Cámara puede revocar el fallo, puede ir a la Corte de la Nación, en fin, pero hoy por hoy la medida está vigente, para pagar hay tiempo. ¡Gracias por ver el video!